¡Suscríbete al canal! No tienes que tener una figura en diálogo y el vientre plano Me gustas por ser como eres Porque como soy, no me quieres El amor de mi niña es al natural No le hace falta irte a tu cabello Así luce bello, así me enamoraste Por tu dulzura yo estoy contigo Y te he elegido porque te admiro Por tus tacones te ves más alta Pero me encanta como me besas Cuando te paras Sobre mis pies Saludazos raza Estamos al tiro Miguel Montoya legado ¡Ea! Y no olviden suscribirse Y darle like Gracias por el apoyo Saludazos ¡Ea!